Así comenzamos con alegría, con alegría esta nueva programación de Arta Pelota Bienvenidos a esta programación número 23, muchas gracias Buenas tardes amigos y amigas del fútbol, bienvenidos a esta nueva programación de Arta Pelota Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros Vamos a saludar al árbitro quiteño Pablo Quiroga Y también vamos a invitarles a ustedes a Barmesón La Rotonda El buen encebollado guayaco está ahí Y vámonos a los resultados que se dieron a esta última fecha de fútbol Vamos para allá Te invitamos a probar lo mejor de la comida típica ecuatoriana en Barmesón La Rotonda Estamos ubicados en la avenida Palomera 128 a pocos pasos del metro Buenos Aires y alto del Arenal Te esperamos Gracias a Barmesón Restaurant La Rotonda Vámonos a los resultados de la última fecha Calvi 2, La Unión 1, que partidazo Otro partido más que se jugó Boca Juniors 0, Black Book 5, goleó Black Book En otro partido más Chacarita 1, Luz de América 4 Otro partido más que se dio Borussia 2, San Diego 1, que partidazo En otro partido igual aquí se venció 4 por 3 al Agni Vaya partidazo también León de Huánuco cayó ante Liga de Lojas 0 por 1 Atlético Moscú 7, Fuerza Latina 2, vaya goleada Amigos de Getafe 1, River Plate 0 En otro partido más Vallecas 2, Estrella Roja 3, gran partidazo Suroscura 6, Huracán 4, gran partido Bueno y en este segundo bloque vamos a salvar a Alejandro Párraga de Suroscura Y a Anthony Rivadeneira de Huracán Y vámonos rapidísimo con la entrevista a Jonathan Sierra de Estrella Roja Vamos a ver las declaraciones de Jonathan Bueno aquí estamos con Jonathan Sierra el número 28 de Estrella Roja Tres puntos muy valiosos que le permiten seguir soñando con la liguilla Si, nada que yo estoy recién integrándome al equipo y nada me estoy acoplando con mis compañeros Son muy buenos jugadores y trato de dar lo mejor de mi para cortarles con lo que yo puedo y hacer muchos goles Ese es mi sueño, quedar goleador con el equipo y ser campeón Un rival muy difícil el Vallecas Al final del partido casi les empatan Pues si, es verdad que casi nos empatan Y nada pues ganamos tres puntos valiosos por un gol Que me gustó el gol que hice, el segundo gol que se destapó al defensa Y nada yo como delantero tengo que estar cazando todas las bolas Y tratar de hacer la mayoría de goles Vale, saludos para quien? Saludos para todos mis compañeros que estos tres puntos son para todos ellos Y nada para mi tocayo, siempre es el que me habilita las bolas para yo hacer los goles Bueno este fue Jonathan Sierra, el número 28 de Estrella Roja para Harta Pelota Muchas gracias Y vámonos a la próxima fecha en el campo de Balmojado El día sábado a las 15 Estrella Roja versus Liga de Loja A las 15 amigos de Getafe, Chacarita Y a las 19 Black Book versus Fuerza Latina Y el día sábado en la cancha del Pozo River Play versus Borussia A las 15 y a las 17 Sur Oscura versus Calvi Gran partidazo Y el día domingo en el campo del Pozo A las 10 la Unión San Diego A las 12 Vallecas Boca Junior A las 14 Luz de América Huracán Y a las 16 León de Huánuco Gualaquiza Y pasamos a la tabla de posiciones En primer lugar sigue comandando Luz de América con 80 En segundo Liga de Loja En tercero es Getafe En cuarto Sur Oscura En quinto León de Huánuco En sexto Calvi En séptimo Black Book Y en octavo Atlético Moscú Y en noveno el Borussia En el puesto número 10 Tenemos al equipo de River Play En el 11 Chacarita En el 12 Gualaquiza En el 13 Huracán En el 14 Estrella Roja En el 15 La Unión Y en el puesto 16 El San Diego con 37 Y menos 50 de gol diferencia Y en las últimas posiciones Y en las últimas posiciones Tenemos en el puesto 17 Boca Junior En el 18 Vallecas En el 19 Fuerza Latina Y en último puesto El Agmis Con 25 y menos 44 de gol diferencia Vámonos Vámonos a la tabla De goleadores Los jugadores Harta pelota De esta semana En primer lugar Carlos Rodríguez El Atlético Moscú Con 70 Con 50 Jimmy González De Luz de América Con 47 Brian Seas De Liga de Loja Con 35 Roger Morales De Huracán Y con 26 Jorge Liberio De Sur Oscura Para la página Harta Pelota Que se suscriban A su canal Y que lo sigan Porque está aquí Toda la actualidad De esta cancha deportiva Y que se suscriban Muchachos Y un saludo Para toda esa gente De Ecuador Un saludo Para Harta Pelota Suscríbanse en el canal Y un saludo Para mi equipo El Huracán Gracias Bueno amigos Se acaba el programa Ya no hay tiempo Para más Pero antes Vamos a invitarles El sábado A las 17 Al encuentro De Sur Oscura Frente Al Calvi El partido De la fecha Gran partidazo Señores Este sábado En el campo Del pozo No se lo pueden perder Bueno amigos Nos despedimos Y no se olviden De suscribirse A nuestra página De Youtube Y también De enviarnos Su solicitud De amistad A nuestra página De Facebook Bueno amigos Que tengan un buen Fin de semana De fútbol Y que disfruten Sanamente De este deporte Hasta luego De este deporte De este deporte De este deporte Prega Que tejas De este deporte De este deporte De este deporte Gracias. Gracias. Gracias.